Música Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, la Biblia ilumina tu vida, su canal de la vida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la afiliación divina. Hermanos y hermanas, nosotros en esta escuelita queremos llegar a la conciencia de la esencia. La conciencia de la esencia. Ya saben ustedes la definición que hemos adoptado de conciencia, de la conciencia en esta escuelita. ¿Cómo se define la conciencia en nuestra escuelita? La conciencia es la autopercepción del sí mismo en el momento presente. Es decir, la conciencia tiene que ver con el conocimiento del yo. La autopercepción es un conocimiento y el sí mismo es el yo. La conciencia es el conocimiento que el yo tiene del presente, de lo que hace en el presente. Si ahora mismo yo soy consciente de que estoy delante de una cámara, que ustedes me están mirando, soy consciente de estar de pie, mi rosario en la mano derecha. Esa es la conciencia. Yo tengo conciencia de mi existencia, existo en mi certeza más profunda, la certeza de mi existencia. Tengo conciencia de que soy un ser humano, certeza de que soy un ser humano. Tengo conciencia de que soy un hombre, certeza de que soy un hombre. Y la conciencia de que soy un fray José, mi identidad, un hombre, fray José. Tengo conciencia de mi existencia, una existencia humana, una existencia masculina y con una identidad. Pero mi esencia más profunda, la esencia es el para qué intrínseco de una cosa. El para qué de este rosario, el para que yo ofrece, ¿verdad? Un rosario, bueno, para rezar, rezarle a María Santísima. ¿Para qué Dios me creó? Para hacerme su hijo. Luego, mi ser hijo es mi esencia. Ahora, yo no soy tan consciente de mi esencia como de mi existencia. Entonces, en esta escuela de espiritualidad, en esta escuelita, buscamos hacernos conscientes de la esencia. Para que la esencia determine permanentemente mi existencia. La oración que hacemos cuando tenemos reflexión, que yo piense como hijo de Dios. Que yo hable como un hijo de Dios. Que yo actúe siempre como un hijo de Dios. Que yo imagine, sienta como un hijo de Dios. Que todo mi ser y mi actuar estén determinados por mi esencia, por mi ser hijo de Dios. Entonces, ahí por fin viviré lo que dice Juan, los hijos de Dios no pecan. Viviré lo que dice Pablo, imiten a Dios como hijos queridos. Viviendo en el amor, como Jesús nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como oblación y víctima de su aroma. Viviré en una obediencia permanente. Obedecer a Dios, amar a Dios, en un acto de adoración permanente. En el vivimos, nos movemos y existimos. En un amor profundo, al silencio, a la soledad. Para entrar en una mayor intimidad con el amor. Eso es lo que queremos, hermanos y hermanas. Que mi esencia determine permanentemente mi existencia. La quinta certeza. Tengo cuatro certezas. La certeza de que existo. La certeza de que soy un ser humano. La certeza de que soy un hombre. La certeza de que soy Fray José. Pero falta la quinta certeza. Que se haga conciencia. La certeza de que soy hijo de Dios. La quinta certeza es sobrenatural. La quinta certeza no es natural. Es sobrenatural. La certeza de que soy hijo de Dios. Trabajemos incansablemente para que llegue pronto la quinta certeza. Ya hemos dicho que el 5G, la máxima velocidad del internet hasta ahora, es una invitación a la quinta C, la máxima velocidad de la vida espiritual. La máxima velocidad de la vida espiritual. La quinta C. Démonos prisa y aceleremos la historia. La Biblia ilumina tu vida. Hoy lunes tenemos el texto del Salmo 49, verso 14. Este Salmo interesante, ¿verdad? Da una catequesis bien profunda. Los ricos. Así andan ellos. El sujeto de ellos es los ricos. Así andan los ricos. Seguros de sí mismos. Tienen el poder de la riqueza. La riqueza le da poder, le da autoridad. Pueden tener poder sobre los políticos, sobre los demás, porque tienen riqueza. Pueden abrir y cerrar puertas, porque tienen riqueza. Y llegan al final, contentos de su suerte. La suerte del dinero. Pero recordemos, hermanos y hermanas, que la temática de este Salmo es la vanidad de la riqueza. Y ya nos lo dijo la eterna verdad. No confíen en su riqueza. No tienen el poder de dar lo verdadero. No confíen en su riqueza. No tienen el poder de dar lo verdadero, lo eterno. La riqueza no da amor. La riqueza no da paz. La riqueza no da alegría. La riqueza no da santidad. La riqueza no da compasión. La riqueza no da ternura. La riqueza no nos permite danzar ante el cielo estrellado. Disfrutar el hermano sol, como lo disfrutaba el hombre más pobre que ha tenido la paz de la tierra, San Francisco de Asís. Entonces, esta seguridad es efímera. Esta seguridad que da la riqueza es efímera. Es falsa. La riqueza no da la plenitud de la existencia humana. Entonces, el salmista advierte a los ricos, a los poderosos. Todo eso es vanidad. Todo eso es vanidad. Y Jesús luego va a decir que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Hay de los ricos que ponen su confianza en el dinero, en su poder, en su riqueza. Y repito, la riqueza no tiene el poder de dar lo verdadero. No tiene el poder de superar la muerte. La muerte se supera con la humildad, con la santidad, con el amor, con la paz. Entonces, hermanos y hermanas, este salmo hay que leerlo desde esta perspectiva que el salmista nos quiere enseñar. La vanidad, la superficialidad de la riqueza, la verdadera riqueza, la auténtica riqueza, es Dios. Por eso decía, uno de los hombres más elevados en el camino del Espíritu, mi Dios y mi Toro, San Francisco de Asís. Hermanos y hermanas, busquemos lo esencial. Lo esencial es que somos hijos de Dios. Lo esencial no es sensible. Lo esencial es espiritual, es invisible. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hermanos y hermanas, hoy lunes lo dedicamos al Padre Eterno, Pidámosle, Amado, Eterno y Adorado Padre, déjame experimentar tu paternidad divina. Amado, Eterno y Adorado Padre, déjame experimentar tu ser, Papá, que me despierte, que me constituya como tu Hijo amado. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu bien Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la indecisión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Amén. Tú que vives, Irene, es por los siglos de los siglos, amén. Jesús en ti confía. Jesús en ti confía. Amén. 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 Amén.